Bueno, nosotros ya aprendimos muchas manualidades, ahora vamos a aprender un poquito sobre los tratamientos y la medicina allá en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Está con nosotros, por eso, la doctora Anier Calegria para conversar un poco sobre el esquince. Últimamente, muchas personas, doctora, están teniendo este problema. Bienvenida a Acción 10 de la Mañana. Primeramente, damos las gracias a Acción 10 por darnos esta oportunidad de estar aquí. El esquince es un sobreestiramiento que se da en los ligamentos de las articulaciones. Generalmente, muy frecuente, como dice Odili, porque en las prácticas deportivas se realizan maniobras que quizá un mal giro bruscamente permite la inestabilidad del cuerpo y contribuyen muchos factores tales como el sobrepeso. La desorientación en una superficie desnivelada o resbaladiza, calzado inadecuado. En fin, tenemos muchos factores porque producto de una caída, la persona puede exponerse las articulaciones de la muñeca, cae y se lesiona lo que es la articulación de la muñeca o bien el primer dedo de la mano, que es el dedo gordo. Frecuentemente, se dan los daños en el tobillo. En Clínica de Medicina Oriental Altamira realizamos terapias naturales, tales como la acupuntura. Nuestro objetivo es recobrar poco a poco, mediante las sesiones, la salud del paciente. Recordemos que el primer síntoma que el paciente experimenta en esta afectación es el dolor, la hinchazón, la falta de movilidad y en muchos casos la pérdida de la movilidad. Doctora, ¿tendrá que ver también con la estructura del pie? ¿Tiene mucho que ver? Nos preguntan. ¿O también el tipo de calzado que se utilice? Porque no es cualquier persona tampoco que se va a caer o se va a resbalar. ¿O sí, doctora? No, 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 no. Puede que haya un pie plano, ¿verdad? Y producto de su forma al caminar, ¿verdad? Eso contribuye a que este accidente, porque esto se da por un accidente, la persona de hecho no lo planifica. O sea, es un accidente que ocurre, entonces el paciente refiere, me doblé el pie, el tobillo, la articulación del tobillo. Entonces, en Clínica de Medicina Oriental Altamira realizamos electroacupuntura para este tipo de afectación. La electroacupuntura nos auxiliamos de la acupuntura. La acupuntura no duele porque nosotros la insertamos en puntos específicos y en inserciones de los músculos. Y utilizamos técnicas en las cuales no permiten que haya dolor. Nosotros por medio de este aparato, nosotros llevamos electroestímulo al punto de acupuntura, le damos intensidad, le damos frecuencia. ¿Eso no es doloroso mientras está ubicado, colocado ahí donde está él? Absolutamente. Nosotros vamos dándole estímulo, estímulo, dependiendo del estímulo que nosotros le demos. Es la información que nosotros mandamos. ¿Para qué? Para obtener los beneficios de la terapia. Tenemos una llamada, doctora, y ya continuamos hablando de esta maquinita que nos puede ayudar muchísimo en la terapia sobre el esquince, que es el tema que estamos abordando hoy. Buenos días, adelante, gracias por esperarnos. Sí, buenos días. Fíjense que yo tengo problemas en las articulaciones. Sí, a raíz de que mi esposo murió, yo he quedado con problemas. En las canillas, que me duelen todas las piernas, las canillas, me cuesta caminar. Me gustaría a ver si yo puedo tener una consulta con la doctora. Cómo no, mi señora, con muchísimo gusto. Quizá nos deje el nombre completo y el número de teléfono. ¿Qué edad tiene usted? 64 años. ¿Nunca ha tenido algún tipo de esquince? ¿Qué es el tema que estamos abordando? Pues me duele en las rodillas últimamente. Me duele una rodilla que mucho, como que me traquea y como que me da un hincón. ¿Y en sus piecitos nunca se han doblado los pies? ¿Nunca se ha caído? En el tobillo, sí. Una vez tuve un problema que me caí y me quebré la muñeca. No sé si me quedó afectado el tobillo que también me duele. Bueno, está bien. Déjenos los datos. Con muchísimo gusto la doctora. Yo sé que va a tener pendiente esto. Doctora, ¿qué le podemos decir mientras? La Universidad de Medicina Oriental Altamira la estaremos esperando para darle un abordaje médico objetivo y enfocado al padecimiento que ella tiene, porque la tenemos que valorar para así enfocar su tratamiento. Porque puede ser de que sea una artrosis. Entonces tenemos que valorarla por medio de la exploración física. Bueno, vamos a leer un mensajito a través de Canal 10 Nicaragua, nuestro Facebook, que dice muy buenos días. Bendiciones también para usted, doña Fernanda. Dice por aquí, quería hacerle una pregunta a la doctora. Hace 14 años, bueno, cuando tenía 14 años se me doblaron los pies. Ahora tengo como una goma. Yo fui hace tres días y no me dijeron nada y ando feo los dos pies. Solo me pusieron una venda y reposo por 14 días. ¿Qué se puede hacer en ese caso, doctora? Me dicen por acá. Sí, con este tipo de terapia, por eso son efectivas para la rehabilitación y la recuperación total y efectiva del paciente. Porque esto es lo que pasa, estos son los daños que se originan a medida del tiempo cuando las lesiones no son tratadas correctamente en su debido momento. Porque no sabemos ahora cuánto tiene esta paciente. Eso fue cuando tenía 14 años, ahora no sabemos qué edad tiene. Exactamente. Pero se le creó una goma, no importa la data de esa goma, que tenga muchos años. Dependiendo de la lesión va a depender cuánta es la duración de su recuperación. Ah, ok. Sí, dependiendo de la lesión. Volviendo al tema, ¿verdad? Los beneficios son fenomenales de este tipo de terapias. ¿Por qué? Porque la acupuntura actúa sobre el sistema nervioso. ¿No es doloroso, doctora? No es doloroso, es una técnica bastante tranquila. Quizá, quizá en algunos puntos, quizás, puede el paciente experimentar el pinchazo. Ok. Un ligero pinchazo. Le pregunto por qué les dice, duele bastante, doctora. Duele muchísimo y ya por conocimiento de causa se lo digo. Pero en ese sentido, cuando ya está la acupuntura y está la intensidad también de... Sí, la ponemos a intensidad baja. Ok. La ponemos a intensidad baja porque hay intensidad alta, hay intensidad baja. Ve, hay frecuencia alta y hay frecuencia baja. ¿Después de cuántas sesiones podemos nosotros sentir un poquito de mejoría? Dependiendo de la afectación, porque recordemos de que hay un EGINSE de primero hasta tercer grado. Sí. Entonces, dependiendo de la afectación, la persona va a sentir mejoría desde la primera sesión, porque los beneficios de esta terapia son increíbles. Regulamos lo que es el bienestar físico y psíquico de la persona. Correcto. Pero asociado a esto, doctora, ¿hay algún tipo de masaje también para el dolor? ¿Hay algún tipo de tratamiento que nosotros podemos adicionarle para esa recuperación? ¿Qué debe hacer el paciente? ¿Debe vendarse, enllezarse? ¿Qué debe, doctora? Nosotros le mandamos las técnicas, ¿verdad? De elevación, hielo y vendaje. Sí. Eso es lo paliativo, el tratamiento inicial que se realiza en estos casos. Sí. ¿Verdad? Como tratamientos naturales, nosotros realizamos reflexología podal, que es un masaje directamente enfocado en lo que es el pie. Pero si la persona ya refiere otro tipo de quince en otras partes de las articulaciones, entonces nosotros le enfocamos otro tipo de masaje, tales como un drenas linfático o un chiatsu. Ahora bien, el cuerpo no produce ácidos grasos naturales, saludables. A través de la omega 3, a través de esta omega 3, nosotros le enviamos al cuerpo este ácido que solo lo encontramos en la vegetación y natural y animal, tales como el pescado o la salmonela. Entonces, esta omega 3 permite la lubricación de las articulaciones. Oh, nos va a ayudar. Desinflama todo lo que esté inflamado en el cuerpo. Es un antidepresivo natural. Y es indicado únicamente por ustedes los especialistas, doctora. Exactamente, porque nosotros le prescribimos la dosis que debe tomar. ¿Qué recomendaciones finales darle y cómo también serán los horarios ahorita que ya estamos en el periodo prenavideño, doctora? ¿Van a estar atendiendo el día viernes, el día sábado, que es 24? ¿Cómo están? Quizás nos comenta un poquito. Exactamente, nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Los horarios varían porque del 24 al 26 no estaremos atendiendo. Correcto. Clínica de Medicina Oriental Altamira, estamos ubicados de la Universidad de los Japoneses, 4 cuadras arriba. Correcto. Nuestros números son el 5711-8806, con gusto le atenderemos. Para los que ahorita están con un esguince y que están con una botita, es recomendable estar poniéndose en pie, doctora, utilizar alguna muleta. ¿Qué es lo más recomendable para que se recupere y después de cuánto tiempo? Ya para irnos, doctora. Exactamente. Primero hay que colocar algún guento que cause una acción de frío o calor y hacer un vendaje, utilizar algún tipo de sostenga, como bien lo dijo Odili, y mantener hidratado al paciente, tomar suficiente agua. Claro, cómo no. En todo caso hay que observar la superficie en que pisamos. Correcto. Muchísimas gracias, doctora, por cada una de sus recomendaciones y vamos aprendiendo poco a poco. Muy bien. Bueno, será al otro lado del estudio que Tati tiene más información. Tati tiene más información. Gracias. Gracias. Gracias.